Aquí en Socialite y recordándoles que como siempre tenemos sugerencias e invitaciones y en esta ocasión quisiera platicarles de Taninul, este lugar maravilloso en donde nace el agua. ¿Por qué? Porque hay un lugar riquísimo, es una alberca de un agua, de las aguas termales deliciosas en donde ustedes se van a ir a relajar con quien quieran, con la pareja, con su marido, con novio, con la familia, con quien quiera que ustedes tengan ganas de irse a relajar a un spa, un lugar maravilloso y fuera de lo normal. Bueno, esto es Taninul, está apareciendo la página en pantalla para que aprovechen que existe este lugar y tan cerca de nuestra ciudad, está tan solo dos horas, está a 15 minutos de Ciudad Valles, así que de verdad vale muchísimo la pena que lo conozcan. Además de poderse ir a relajar a este hotel en donde también pueden comer delicioso y relajarse en un temazcal, déjenme platicarles que también pueden llevar a cabo sus eventos sociales, ya sea una boda, alguna quinceañera, un bautizo, una primera comunión, cualquier cosa que tú estés festejando, festéjala en Taninul, de verdad que vale la pena. Pero por lo pronto, quiero que conozcas a Taninul, si tú ya no sabes de qué estoy hablando, tenemos imágenes, tenemos algo preparado para ti de Taninul, el lugar en donde nace el lado. No, no, no. No, no es cierto. Ella es, ¿cómo se llama? Ah, Alexa Almeida, un aplauso, por favor. Oye, ¿por qué me presentaron? ¡Vamos! Es una telenovela, dicen. ¿Pareces? Eres. Dicen que soy Ivana, pero no lo soy. No, te digo por qué no eres Ivana. Ella no es Ivana porque... Espérate. Papá, no quise hacerlo. ¿Qué? No puedes ser Ivana porque tú sí eres villana. ¡Ay! Aquí es una gatita. Ay, a ver, público, presentamos a la otra. Empezamos con las vueltas. Oye, hola, déjame felicitar, saludar a la gente. O sea, ni siquiera pude porque aquí todos estos, luego, luego, con sus tomas y todo. Que no hable, casi, que sea como las secres. ¡Sí! ¡Ay, qué chistosos! Bienvenidos a Socialite, gente. No le hagan caso, por favor, aquí al joven Christian Mayan y a toda la gente aquí que nos acompaña el día de hoy. Y mejor quédense con nosotros a Socialite, tus secciones sociales por televisión. Tengo miedo de que estés tan atrás de mí, así que me voy a pasar de este lado. No, es que no veía bonito. Voy a presentar a mi compañerita hermosa, divina, que viene guapísima el día de hoy. Divina, guapísima, blanca, con negro, cómo no, qué bonito, café con leche. Ella es, ¿cómo se llama? Es que siempre se me olvida. ¡Qué bárbaro! Y también se te olvidó mi nombre, Cris. No, 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 no. Oye, Mariana Varela. ¡Ah, Mariana! ¡Uh! Hoy venimos para recibirte. ¡Dios mío! Oye, no, no, no. ¿Qué onda, mi rey? No quiero saber el día que me vaya un beso, ¿eh? O sea, ¿cómo van a recibir? Oye, aparte, no sé qué tienen estos vestidos que cada que caminas se te suben un poquito más. Oye, cuando yo usé un vestido como ese, pero en otro color. Y así me siento, así como las... Y aquí vamos a tener en el programa. Me siento las gatitas de porcela. Las revoltosas. Y aquí vamos a tener en el programa, señora. ¿Por qué estás sudando, Cristian? Porque, señora Jaren, ¿usted se da cuenta, productora, quiénes son las que están hostigando al pobre servidor? Ahora resulta. Y ahora resulta. Oye, qué mentira. Quítate los lentes, por favor. Ah, canico. Oye, mi rey, y también agradecer a todo el público que nos acompaña el día de hoy, pero también a nuestros proveedores. Por supuesto, Natural Flor, como siempre, nos trae diseños muy lindos que son como un ejemplo de lo que ustedes pueden tener en su evento. Cualquiera que sea el evento, bueno, va a lucir muy bien. Como siempre decimos, algo natural, algo fresco, con Natural Flor. Estamos viendo ya los ejemplos. Déjame a un lado. Mira, este, qué chulada. Qué chulada. Siempre con un toque muchísimo. Gracias por estar en Socialitelia. Con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en nuestro programa porque como todos los viernes, feliz de recibirlos. Oye, hay que enseñarle a Cristian lo que le practicamos, lo que practicamos tanto de mitad de año, mitad de precio. Pero ya lo hizo sin nosotras. Oye, qué onda, ¿eh? La verdad le echamos muchas ganas para promocionar tu evento. Por favor, pongan... No, 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 espérate. Están nos todas en cuenta. Estás renunciado. Yo me voy, pero que pongan, por favor, el ring con lodo para que empiecen ellas. No, te vamos a golpear a ti. Oye, y también digo, agradecer a Fashion Time que como siempre tiene la ropa exclusiva para ti para cualquier evento y además a un precio que, bueno, sí, bueno, si se lo pone Jaren y se va a ver con un poco más de boobie, pero bueno, en nuestro caso no puede ser así. Oye. No puede ser, pero mira qué bonito modelo trae Alexa. Hay otros colores muy lindos. Pero ya, 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 regresé porque ustedes no pueden hacer el programa, no solas no se van a papallonar de tal manera que se van a poner a dar vuelta y el público lo que pide en todas las entradas del mundo es... Oye, oye, es que se hagan la semana pasada. Oye, espérate, espérate. Antes de la vuelta. Al mismo tiempo, una por una. ¿Cómo dice el público? Al mismo tiempo. Una por una. Marometa, déjame decirte una cosa. Marometa, Marometa. A ver, por favor, tóma la Marometa. Una. Ay. Oye, tú sola tengo tanto. Te llamo Juan. Ay, sí. Tengo 28 años. Truco, tru... No, no, está bien. Oye, déjame decirte una cosa. Las semanas pasadas las dos veníamos... No, porque Cristian nos va a hacer dar vuelta. Y cuando vimos que no venías dijimos... Ay, qué bueno, porque nos vamos a tener que dar vuelta. Descansamos de la vuelta y viene. No, no, no fue así. Mira, por eso la gente ve socialite. La entrada, en la mañana acá con la lagaña, sabes, el domingo, es para... ¿Con eso te despiertas? Señor, se va a despertar. Papi, te quiero. Y tú hiciste eso. Papi, te quiero. Hola, ven, hola. Papi, te quiero, papacito. Ah, no. Papá y papacito es diferente. El pollo anda... Mira, papacito, el duranguense. Ah, no, el cielo es... Ah, vuelta, por favor. Vuelta. Vuelta. Otra. Oh, de regreso. Me siento... De reversa, mami. Espera que me eres irrespetuoso, te faltó el latigo. Ok. Ah, y las orejitas de la suena. Ivana, Ivana. Eso, mami, eso, mami. Da la vuelta como te enseñé. A ver, mamá. Vamos en cámara lenta, mami, en cámara lenta. Mira, el gimnasio dice nota. Ahí está, ahí está. Perfecto. Cruzamos la frontera. Súbele, súbele. Súbele, pero... Alzungal. Y que te amo los dos. ¡Sí! Otra vez, porque no salimos. De regreso, de regreso, de retache. Oye, espérame. La productora chiquita está un poco estresada. Oye, aquí no. Esa toma fue congelada. Esa toma fue congelada, sí. Espérate, yo así, mira. No, 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 no. Corte comercial. Oye, no se despegue, espérame. Espérame, estoy mucho más va a ver el día de hoy, mi niña. ¿Qué vas a decir? No, pues ya me quedé. Que se vaya Cristian porque nos hace... Mamá, papá, perdón. Los quiero, los amo y ustedes son los culpables. Ay, no, ya sé qué iba a decir. ¡Párome, párome! ¡Lúchenlo! Es que estamos tan emocionadas que... Espérame, ya sé qué iba a decir. Espérate. ¡Porpréstalo! Ya sé lo que iba a decir, fíjense. Te voy a platicar, Mariana. El día de ayer me fui toda la tarde, desde las 4 de la tarde, con Manolo Ahumada, a Hair Studio, y me di un encerrón con él en el salón de belleza. Y... Menos malo que hay. Ay, no, quedaste guapísima. Así salí con fleco, nuevo color, nuevo corte. Y gracias a ti, Manolo, ya saben, Hair Studio, que está ubicado ahí en Francita, esquina con calle Tampico, arriba de un supercito, ¿ok? Ahí, 2-13, 2-13-56-6-8, 2-13-56-6-8, cambio de look. Pero quería que vayan, que... Sí, claro, cuando vayan, digan, hey, somos parte de Socialite. Nosotros lo vimos en Socialite, vimos a Alex en Socialite y queremos el mismo... Quiero que haga como Ivana. O algo así, parecido al de Ivana Dorantes, de la dueña. Y ahora sí, mis niños, ustedes no se despeguen, porque esto y mucho más van a ver el día de hoy, aquí en Socialite, pero, mientras tanto, vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso. Oye, faltó la presentación con Cris, pero bueno. Él es... A ver, ven, ven, ahora sí puedes entrar. Ok, muy bien. Ok, ella es Mariana Varela, Cristian Maya y Alex Almeida, y nosotros somos... Los Ángeles de Charly. ¡Cris, la chiquita! Alexia, Mariana y Cristian, somos Socialite, tu sección de sociales. Por televisión. ¡Comenzamos! ¡Te doy cinco minutos! Ya estamos de regreso aquí en Socialite y déjenme contarles de este reportaje que les voy a presentar a continuación. Yo creo que es de los reportajes que más he disfrutado, porque además de estar conviviendo con un gran amigo, un profesional en toda la extensión de la palabra, una persona que cuida todos los detalles para que tú luzcas hermosísima y hermosísimo también. Me refiero a Salvador Roji, y déjenme comentarles que estuve con él en esta semana, grabando el reportaje de la semana, y no, 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 de verdad que te sientes tan bien, tan a gusto. Además, déjenme decirle que en el mundo es el de las cinco personas que hace el paquete completo. Es decir, puedes encontrar alguna persona que te fotografíe, otra persona que te pegue, otra persona que te pinte, pero una persona que lo haga todo para que tú luzcas hermosísima y también muy guapo en algún evento especial o en alguna fotografía, sin duda alguna es Salvador Roji, y lo tienes aquí al alcance de tu mano. Y está súper bien ubicado, pero yo no quiero echarle más problemas de lo que es, porque realmente es una persona súper profesional, que como les digo, trabaja la coloración de tu cabello, corte de pelo, maquillaje, te toma las fotografías, las arregla, y además te da unos regalos que bueno, que les voy a platicar. Y además tú estás ahí tomándote la foto muy a gusto y todo, y está acomodándote cada cabello, pestaña, etcétera, etcétera, y te retoca. Así que, de verdad, si quieres la solución a tus problemas, si estás próximamente a casarte o también vas a cumplir 15 años, o por qué no, también estás embarazada, quiere tomarte foto con tu pancita o con tu pareja. El chiste es que ese día, ese momento, lo hagas inolvidable. ¿Cómo? Bueno, teniendo un recuerdo especiales aquí, Socialité, y en esta ocasión es Salvador Rojí. Y ahora sí, sin más ni más, ¿qué les parece si les muestro completita esta cápsula que trabajé con Salvador Rojí? ¿No están? ¡Ay, no tiene audio! ¿Cómo creen? Es lo que no les entendía. Ah, ok, con razón. Y bueno, les voy a platicar, les voy a platicar un poquito de lo que estábamos viendo a continuación. Salvador Rojí me recibió, les digo, esta semana, pudimos ver un poco de, a las 7 de la noche. Ustedes van a poder ser parte de este tributo, y me refiero al tributo de Opus, tributo a Metallica. Y lo que yo les recomiendo es que vayan a visitar a Salvador Rojí para que conozcan sus instalaciones, sus paquetes, y sobre todo, un poquito de su trabajo. Y ahora sí, vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso. Y ahora sí, el reportaje de la semana completito. Espero lo disfruten. Salvador Rojí.